Hola muchachos, ¿cómo están? Es hora que estén muy bien, porque vamos a hacer las misiones de Se Busca y otras misiones se queden pendientes. Me mataron hace un momento porque ya he empezado a hacer esto. Ay, Dios. Se busca, peragua. Una bestia monstruosa de carne y madera está aterrorizando los territorios cercanos al río. Si hay algún aventurero valiente que se atreva a desterrar a la bestia, la ciudad de Amparo del Ocaso lo recompensará generosamente. Si desea ayudar, preséntese ante el alcalde, guaito. Vamos por aquí. Ahí se ve. Bueno, como me mató hace un momento, pues voy a ver si hay un grupito. Hay un grupo, entonces vamos a escribirnos y vamos a ver si nos aceptan. Ya que está complicadito. Complicado sí está. El camino de él es prácticamente al río. Hay que ningún problema en ese caso. Vamos a encontrarlo. ¿Qué pasa? No te veo. Y no me aceptan en el grupo. Ahí está. Véanlo. ¡Aprécienlo! Ah, sí, ya me aceptaron, entonces. Miren dónde están. Y avancemos un poco más. Para ver... ¿Dónde están? ¿Lo están buscando? Y parece que sí. ¿Encontraron? Sí, ya empezaron a pegar. Ah, pues es súper fácil cuando está el grupo. Miren esto. No es con mi marca y ya muere. O sea, ya está mi daño hecho. La marca hace su trabajo. Claro, aquí está súper, súper. Esa cosa que pone. ¿Qué es eso? ¿Vomito? ¿Veneno o algo? Ahora, muchas gracias a este grupo. Y vamos a abandonar. Para ir a entregar. Yo quiero esa montura. Pero sí puedo abrir. No me entiendes, no sé cómo me consigue. Voy a averiguar después. Cuando me ponga a curar el cuento de esto de las monturas, voy a investigar cómo me consiguen y todo esto. No veo nada bueno, ¿no? Literalmente nada. Aquí está el alcalde White. Saludos. Se busca. Penagua. ¿La bestia está muerta? Diréis mi agradecimiento, monje. Aquí está tu recompensa. Como estaba acordado. Estos son tiempos oscuros. Ten cuidado. Y ahora vamos para el siguiente que está en camino al Alto de Aarón. Estamos en el Alto de Aarón. Y como ya he dicho, pues quedamos cerca. Prácticamente era en camino. Bueno, no tenemos que partir de aquí, sino cuando hicimos las misiones con la señorita Tarra Senda. Cuando hicimos uno de los yetis, en ese momento, al terminar todo eso, pues deberíamos ya venir aquí a hacer esta misión. No se busca. De hecho, pasamos al lado. Y no sé si mencioné algo, pero ahí está. Así que... Aquí está. Creo que se busca, ¿no? Sí. Un cartel de Se Busca bastante diferente en el suelo. Y el último que yo tenía, pues está muerto. Se Busca Cazadora de la Helada Blanca. La Guardia Tarra Senda ofrece una recompensa a cualquier cazador que sea capaz de localizar y eliminar a la cazadora de la helada blanca de la cercanía del Paso Alto. ¡Rastreenla con precaución! Es una bestia feroz que ha emboscado a varios cazadores experimentados. Tengo un poco de temor. Vamos a buscar esto. Pues... Comencemos un grupo y si alguien llega, bien, ¿no? Y si no, pues intentemos. Por todo esto debería estar, ¿no? Y creo que ya he visto ese tipo de lobo-loba. Ahí está. ¡Ah! Mírenlo nomás. Uy, es súper poderoso. O digo, poderosa. Tengo miedo. Intentemos. ¿Será que va a poder? Parece que sí. ¿No está difícil? Está bastante fácil. De los dos anteriores, el tiburón y el anterior. Súper fácil. Sí lo compramos. Sí, con esta puedo. ¡Uf! Me curo. ¡Ja, ja! No pudiste. Pero el último se me da con más daño, ¿no? Bien. Y ahora creo que vamos al alto de Aron. A entregar. Sí, tal cual. Ah, no, esperen. ¿A quién se lo entregó? Custodio Helles. Buenos días. Así que finalmente alguien logró localizar a la cazadora de helada blanca. Ahora nuestros comerciantes pueden atravesar las rutas hacia Tiragal sin preocuparse por la bestia. Se lo agradezco. Aquí de esto recompensa. Un poco a salir de un animal. Vientos favorables y mares calmos. ¿Y qué le iba a pensar? Fuimos a nivel 7. Pensé que se iba a quitar, pero no. Qué bien, qué bien, qué bien. Nivel 7 de Corazón de Acero. No sé cuál será el máximo. No sé cuál será el nivel normal, pero ahí está. Ahora, para finalizar, vamos a ir volando a la capilla Bosquealvo. Así que vamos por allá. Y la pregunta es, ¿para qué viene a este lugar? Es para una misión, pero se me olvidaba que también hay una misión de bonificación si entramos aquí a... No sé cómo llama. Miremos. Al nombre, por favor. El nombre de este lugar es... Muelle Arrumaje. Y tiene un objetivo de bonificación. Lo cual viene bastante bien por... Seguir haciendo cosas interesantes, ¿no? ¡Ah! Estos son los asaltantes madre férrea. Así que seguimos con ustedes, ¿eh? ¡Ah! Esta es la base de ustedes. ¿Y qué me pega tan duro? Ah, eres tú, ¿eh? Vamos a matarte. No, mentiras. Ponganle la marca mientras matamos a los perros estos. Necesito sanación. Está complicadito. Mientras vamos bajando, pues vamos matando y todo esto, ¿no? Vamos a eliminar a esta madre férrea que sí me caen mal. Después de que hicimos esto en... En el puertucho, creo que se llama. Estos que tienen armas pegan súper duro. Bueno, armas, ¿qué tanto? Esos que tienen armas de fuego pegan súper fuerte. ¡Ya aguantan muchísimo! Esos combitos, vamos, salgan. Salgan de las profundidades de no sé dónde. Uno de oro. Pero es una visión que me da. Oro normal, experiencia normal. Un perrito por aquí. Esta misión la va como complicada. Y en la parte inferior veo la visión. Entonces, pues... Sí, vamos enfocándonos a eso. Pero también vamos matando. Ah, no. Este no es el que pegaba fuerte. ¿Entonces los perros? Desde ese momento cuando se han descandado los dos perros y la mujer. Era la tiradora. Pero parece que no. Uy, pero ¿qué hace tan grande? ¿Cuántos barcos tienen? Veo dos. Y el otro que estaba en el otro lugar. Donde estábamos antes del... Ah, no. En el video anterior. Eh... Era uno, ¿verdad? Entonces tienen tres. Uy. ¡Acerquense! ¡Acerquense! No, estos no sabemos que pegaban fuerte. Eran otros. Marca, por favor. Ahí está. Y ahora utilizamos esto. Esa marca es lo mejor que podría haber. Vean, un cofre. Y seguimos por aquí. Vean esto, ¿qué onda? ¿Cómo es rara? Bueno, es decir, la base principal de los marea férrea es aquí. Eso quiere decir... Bueno, ya hay dos lugares. Nomás dentro de los barcos. Entonces yo creería... Uy, allá que es. Ahorita vamos para allá. Entonces yo creería que... No sé. Ellos tienen algo como más importante aparte de este lugar, ¿no? Creo que lo vamos a descubrir en un futuro. O sea, me refiero en las otras zonas. Si no hay en otros lugares, pues... No es tan importante. Pero si hay en otras zonas... Ahí sí cambia la cosa. Porque me... Según yo... Sería muy importante. Oye, ya hemos 45. La mitad. ¿Qué recogí? ¿Apártate, solo usado? Bueno. Ah, interesante. Ahora sí. Antes de utilizar esto es para destruirlo. Y ahora sí la misión. ¿Qué es esto? Órdenes de suite. Escondida entre las páginas de la bitácora, el capitán se encuentra una carta con el sello de Harlon Suite. Creo que se dice así, ¿no? Parece que los piratas habían recibido órdenes de suite de provocar disturbios entre los miembros de la casa tarjacenda. Debes notificar a los civil cuanto antes. Capitán Puño Plomiso, nuestro benefactor me ha informado que la casa tarjacenda está sumida en el caos. No sería muy útil mantener la situación en ese estado. Reúna a lo mejor de su tripulación y zarpe hacia el muelle a rumaje. Desde allí deberá robar, saquear y atracar todas las tierras para llenar nuestras arcas con sus suministros. Si mantiene a esos partidarios de tarjacenda a la defensiva, recibirá una generosa recompensa. No esperen. ¿Qué es esto? Algo me dice que esto es más largo de lo que creo. Así que vamos a matar rápido. Y aquí a alguien importante. Que también vamos a eliminar. ¿Quién es? Ah, eres tú, ¿eh? Capitán Puño Plomiso. Vamos a matar a los de estos. Y esta no es la base. Entonces deben ser muy importantes porque... No sé. O sea, si esto no es una base y esto es súper grande. Bueno, en sí fue que lo tomaran, pero... Bueno. Aunque eso prácticamente es el muelle de los Arrasenda. Según entendí. Y también según eso, en la forma que apareció esto, esto tiene pinta de que es importante en definitiva. Ya sea para esta zona, para otra, complementaria, no sé, para un futuro. No sé, pero me gusta. Y aquí tomo la telemática pirata más. ¿Acerita para el corazón? No, atrás. Un poco de acerita. Y vamos a eliminar a este. ¿Faltan qué? Ah, no falta casi nada. Entonces voy a subir por aquí. Y a ver qué me encuentro. Ah, qué tonto. Llego a la parte superior. Entonces volvamos a bajar. Y miremos de a poco qué es este lugar. Ya que no pienso entrarle del todo. Vean, pero si va a ser esto. Uy, me ha asustado una vez que pasaron al lado porque contra cinco. O sea, yo es demasiado. ¿Listo? Ah, no puedo recoger esto ya. Bueno. Eso quiere decir que tenemos que volver de nuevo con Lucil Tarracenda. Otra vez. Lucil, Lucil, Lucil. No sé. Qué onda con esta misión, pero te lo voy a entregar. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué has traído, Continental? Unos planes. Lucil lee las órdenes. ¿Con qué ese pirata intenta desestabilizar la casa Tarracenda? Como si no tuviéramos suficientes problemas. Gracias por informarme, monje. Parece que la que la re es apenas el principio de los problemas de cultinas. Mantén las velas izadas. Esperen, ¿cómo así? Creo que lo hice bien. Porque esa era la última misión de aquí de Druzbat. De momento. Si en un futuro se agregan, pues... Obviamente la vamos a hacer. Espero que les haya gustado mucho este video de Druzbat. Y ahora volvemos de nuevo con la Horda. Para jugar misiones principales con la maga. Bye, bye. Tu querida madre... Nunca te perdonará. ¡Asesina! Lady Jaina. Ya llegamos. Gracias, Capitán. ¡AstraZín! ¡Ach, porінハ! ¡AstraZín!